Música Y ahí con ustedes de YouTube, les habla Ron, ex-GameMeuKey en Dragon Ball Z Final Z Porque esta vez estamos en el torneo del poder con suscriptores Y bueno, así que les voy a presentar a estos cracks que están aquí Y bueno, aquí es la presentación, pero antes un saludo para Es Goten, un saludo para Valery, un saludo para Jonas, un saludo para Santi, para Piero De LV, Lucas y Jacob, siempre, no siempre, siempre, no es perro Así que aquí les vamos a presentar en una forma más épica Y bueno, así que vamos a empezar este torneo del poder con suscriptores Ya saben, si quieren que siga subiendo más torneos de suscriptores Pero en el torneo del poder, denme en los comentarios y like Así que vamos a empezar con esto Bueno, yo soy androide y así que yo lo que ando es lo que se llama Semillas Rojas Así que lo que voy a hacer en mi trabajo en el torneo del poder casi siempre con androide Es dar semillas del ermitaño Pero las hard rojas para aumentar el poder Si ustedes se fijan en lo que, perdón andoí por lo que tengo Es aumento el poder Así que voy a dar lo que se llama Semillas del ermitaño rojas Para que estos men maten a los NPCs rápidos Así que empezamos fuerte porque Goten está matando ya a Kefla Así que voy a, que más hard, 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 uh, eso, a ver Como ya, ya, ya la van a matar muy rápido Ahí están todos contra Kefla Ahí está Santi, le vamos a dar semillas del ermitaño rojas Ahí están matando a Frost Creo que con el NPCs se puede participar Ahí está Valery, ahí está Gotenx Ok, me confundí, me confundí botón Aquí está el super androide dotado Y, bueno, vamos a ver Aquí también está Krillin Cuidado porque yo puedo morir Y no puedo morir tanto porque Un saludo para Gotenx Gotenx, du, un, dos, tres, saludos, crack Que es amigo mío Uf, ahí está Frost Bueno, bueno, bueno Yo te salvé, crack Sigamos con esto Bueno, vamos a ver quién más ocupa hard Vamos a ver aquí Pero aquí está Krillin Uf, nos ha dejado ciegos Ciegos, ciegos, ciegos Uf, ok, no quiero morir Ok, aquí está Verga, ¿quién está atacando Krillin? Este pelón ya listo, ya está muerto Ok, le vamos a dar semillas del ermitaño Vamos a matar a Ganos Ganos, Ganos, muérete Ese creo que era el... No sé qué universo era Pero bueno, vamos a matarlo Ahí está, verga No, ya, ya se ha morido Listo, ya se murió Le damos un poco de poder A este crack Tengo que spawnearlo así Uf, miren lo que me ha bajado Tengo tres mil de golpe ahora Ok, vamos a ver qué sigue también Vamos a ver Y... bueno, no, no, no Aquí quién está peleando Ok, es que no Así que, es que no Matar a estos Bueno, sí, empecemos Empecemos a pegarles A Dispo Y a Freezer Uf, también está Kevlar Cuidadito, cuidadito Ese está muy... Ok, ese está muy violento Creo que no es mejor arriesgarme Ok Ok, no Uf Está rotísimo Verga, está rotísimo Sí, ya me cambié de uniforme Hace poco era de pico No, bueno, la ropa Así que, me puse Este es mi... Mi traje favorito Es uno de mis trajes favoritos Así que bueno Uf, esta Kevlar Está pegando fuertísimo Voy a chitarme de poder Uf, ahora sí Kevlari, pura Kevlari No, a no Es Kevlari Y... Le bajamos bastante Verga, ahora sí Vamos a ver Ok Así que la gente Cuando ustedes quieren que yo haga un todo Por favor Que las personas vengan con semillas rojas Y que vengan con lo que se llama Este... Hears verdes Para, bueno Los jarrones Para curar a tu equipo Y yo darles poder a todos Así que este es mi trabajo como androide Ya con la cuenta Saiyan Este... Ya es otro nivel Porque ahí sí uso Le damos un poco de power Papu Toma este poder Papu Vamos a ver cuánto estamos de... Estamos de 3.000 de golpe ahora Hay que tener mucho cuidado Porque ayer fue Si no me equivoco Por el... La... Por tanto poder con genocidio Y... Morimos casi todos Contra Jiren Fue apenas que logramos ganarlo Y fue el que mató Fue Goku Saiyan No me acuerdo el nombre Ok Vamos a ayudar aquí a Jonas Le damos un poco de... Toma tu poder Papu Ok Vamos a matar a 18 Ok Ya matamos a ese bicharraco feo Ok Ok No, no No vengas por mi No vengas por mi Quizá Es androide contra androide Vamos a tirar una granada de luz Vamos a ver cuánto lo que va a pegar Y... Será que todo viene contra mi No, no creo Ahora sí Que me cayó todo Que me ha caído todo Ahí vemos a Freezer Con Brianna Uuuu Verga, verga Ahora sí Tengo que correr Tengo que correr mejor Para que Ayudamos a Jonas Otra vez Le damos un poco de poder Papu Te damos Te damos hearts Hearts rojas ¿Cuánto tenemos de poder ahora? 2000 Uff Papu Ahora sí Esto se pone peligrosisísimo Porque Esto no me gusta para nada Uff Ha bajado Me ha pegado bastante Aquí se está armando mucho El desmadre En este torneo del poder Ah Verga, verga Seguimos aquí Vamos a ver Y bueno Maniobra épica De Gotenks Que es muy crack Buggeando a los NPCs Hace poco Hace poco buggeó a Jiren Pero no Dejalo quieto Sino que Lo encerró un hueco Y pudo matar a Jiren O sea No hace hacker Ni nada Simplemente Lo hizo como un bug Para que Jiren No se pudiera mover Si se movió y todo Atacaba y todo Pero ganamos el torneo fácil Simplemente Este mail Lo encerró por aquí Creo que fue Lo encerró por aquí Lo encerró por aquí Y lo que hacía Era esto Que me pegaba Y usaba genocida Morir Eso fue lo que hacía Goten Es una maniobra muy épica Uh Pero estoy buggeado Ah ok Aquí es un lugar Buena poder Dejadas rojas Tenga tu poder Papu Tenga tu poder Ahí está Golden Freezer Golden Golden Vamos a ver Uh Ok Aquí está Jacob Ayudando Así que solo parece Que la que me está ayudando Así que vamos a No sé si es que Ok No quiero morir No quiero morir Tan joven Freezer Eres mío Freezer Eres mío Hoy mueres Freezer Hoy mueres Ocupo regenerarme El ki Así que me desaparezco Nos jetamos de poder Que vamos a perder Contra Piccolo Daimaku La familia de Namikia La verdad Más poderosa Al parecer Vamos a hacer Contra Piccolo Que de sorpresa nos da Este pi Oh no Que acabo de hacer Quiero que fue Mada idea Porque nos va a caer Todo Bergamo Uh Ahora si Se los dije Creo que es mejor Huir Verdad Es mejor huir Eso no me gusta Cuando tú tratas De correr Y te agarren A vergasos No quiero hacer En peligro No tengo Estoy a punto De morir Estoy a punto De morir Ocupo de huir Ocupo que me cubren Que me cubren Ah ok Como pueden ver Ya van a matar Kefla No fueron tiranías Ok Ahora si Esto se pone feo Que hago Kukuitopo Que hago Kukuitopo Uff Uff Logro huir A Kefla Ok Que maniobra Más épica Logro huir Diablo ¿Verdad? Yo tengo que Tengo que prender Eso O sea Si no Me muero Tengo que prender Esos bugs Ah Verga Verga Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pues muy chelto Uh Muerto Kefla Ya está muerta Vamos con Trajito Vamos a ver Unas clases A este Hit Vamos a ver Si puede Hacer salto El tiempo En mi Viene Hit Viene Hit 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 Hito 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 Papu Hito Hoy tú te mueres Hito Hoy tú Hoy no es tu día También me ha caído Freezer Quiero que me aprecio Ver a Freezer Voy a chetarme De Ok Como chetarme 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 Ok Vamos a ver Cuánto Tenemos De poder Actualmente Ahora Tenemos Es muy poco Ahora Granada De luz Bien Suculenta Vamos a matar A Freezer Uh Es que ya nos cayó Nos cayó Nos cayeron Tres Ahora si Esto es peligro Ok Hit Hito Tese Molotov Freezer Freezer Tiene que morir A mano mía Freezer No te lo perdonaré Ok Ok Uff Uff Uy no Este me va a morir Este me va a morir Hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Cuidado 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 Que te mato Cuidado Que te mato Ok Ya me han bajado Bastante Vía Vegeta Vamos a ver Vamos a chetarnos De poder No se cuanto Llevo grabando Creo que ya Ya como mas de una hora No se No se cuanto Llevamos 20 minutos Creo que llevamos Ya Pero si Usen este Epico Torneo Suscriptores Pero El torneo Del poder Como ya he dicho El nuevo contenido Mucho difícil Me estoy diciendo Que si era Torneo Torneo Pero aquí esta El torneo De suscriptores Pero en el torneo Después va a Uff Ok Vegeta Ya va a morir Este Goten se enojo Porque no lo dejan Que maten a Gohan Digo a Vegeta Y yo le sigo dando Poder Para que lo mate Mas rapido Vamos a ver Cuanto poder Le estoy dando Actualmente Vamos a ver Poder 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 Y vamos a ver Tiene 6000 de poder Ahora Ya Vegeta Va a morir Prácticamente Así que Vegeta Muere Y Donde esta Goku Goku Cuanto le falta Ayudemos A este men Oseguiéndole Poder a este men Que yo esta cansado Y bueno Vamos a ver Ya casi muere Hoy viene Jiren Y ya finalizamos Este suculento video Papus Listo Ahora si Goten Se ha matado A Goku Verdad Ahora va Jiren No hagan nada Tonto Vamos a ver Lo que hacen Goten No hagan nada No Vamos a ver Y lo trajo Lo va a buggear Lo va a buggear Lo va a buggear Ok Vamos a ver Si lo logra buggear Jiren He matado Jiren Hemos ganado El top Gente De una manera Muy fácil Y audaz De como ganar El top Y bueno Como ganar El top Fácil Como buggear En China Así que nada Gente Espero que les haya gustado Este hermoso video Gente No olviden Suscribirse Gracias Muchos Papus Un bye bye